Puedes, no puedes, o sea, o es malo, malo, o es bueno, bueno, la gente no es así. Es que yo sí creo que Rafa es malo, malo, pero malo, malote, yo creo que es. Es posible, hay gente que dice que sí hay la gente mala, mala, mala. Usted lo conoció a él. Sí, sí lo conozco. Porque lo habrá conocido como el hermano de su amiga también. Sí, claro, pero más conocido a Fabricio que a él. ¿Y qué impresión le dio Rafa en su dedicación? Bueno, ellos son personas, ellos son personas que les ha tocado luchar mucho en la vida. Entonces son personas agresivas, aunque Fabricio tiene mejor carácter. Pero son personas luchadoras. ¿Agresivas, dice? Sí, a veces agresivas, sí, y muy luchadoras. Pero usted dice que Rafa no era tan malo. Yo no creo, nadie es tan malo. Yo creo que alguien que quiere, que ha servido y que quiere servir de alguna manera. Bueno, acuérdate tú que se va... Ha servido arroz verde por todo lado, pero... Venga, sírvase arroz verde. Pues eso se ha estado... No creo que esa haya sido su intención al iniciar su mandato. ¿No cree que qué? ¿Tú crees que él haya sido... Yo me rehúso a creer que él haya sido tan malo para planificar y decir... Y aquí, maquiavélico, y a robar aquí, y a robar acá. Y por ejemplo, me parecía que sí era un buen profesor. Porque alguna vez le oí la... Uno hasta salía medio convencido. Sí. Era peligroso ver la sabatina porque... Pues punto uno decía, ¿cierto es? Yo le escuché alguna vez la explicación de por qué eliminaba el peaje en los feriados. Y hacía toda la explicación económica de esto. Y yo entendí. Dije, ha sido buen profesor. Claro, claro. Yo me acordaba justo en este feriado y dije, no era mala idea. Mira, es que... Yo he llegado desde hace más de un año y regresaba y era el atardecer. Estaba el atardecer, mi mamá me acompañaba y una sobrina nieta mía preciosa que yo tengo. Venía yo con ella y venía por una carretera preciosa. De primera, de primer orden. Entonces el sol estaba cayendo con unos colores espectaculares. Y yo le contaba a unas amigas mías que decía, casi tuiteo, gracias, Masha.